muy buena ahora sí humble games bienvenido de nuevo al canal hoy vamos a darle cañita a un juego que me llamó la atención la primera vez que lo vi y me gustan mucho los juegos de pelea y es midnight midnight fight express tiene muy buena pinta es un tipo digamos error de carga para bajar el volumen porque me va a dejar sordo chaval joder chaval nos va a dejar sordos tío puta madre vale vamos idioma está español vale juego vale pues vamos a la partida nueva vamos a ver qué tal es un juego reducción de enemigos normal a nivel normal como siempre nivel de fruta se puede cambiar durante el juego vale perfecto pues un huevecito que ha hecho solo una única persona es un juego que ha entrado hoy no sirve de nada retroceder hasta ayer porque yo era una persona diferente entonces un huevecito que ha salido en evo game pass la verdad que tiene muy buena pintada lo vaya a ver nosotros bien vivi fight verdad debería así porque nuestro registro no muestra otro nombre eres como un fantasma y no nos gustan los fantasmas suelen causar el problema de desaparecer tipos de fantasmas ahora preste atención dice que eres inocente que no recuerda nada antes de comenzar el ataque dice que intentaba ayudar pero sabemos que son mentira eres parte de todo este asunto el ataque de la ciudad las pandillas movilizadas todo eso lo que sabemos es por qué y desciframos el por qué descifraremos el cómo y entonces podremos detenerlo vamos viejo dinos el por qué si nos ayudan a salvar la ciudad quizás te condenes a muerte quizás empieza por el principio retrocede sobre todo paso todo lo que recuerdes nos puede ayudar a descubrir quiénes son exactamente no te guardes nada a nosotros tampoco nos hará bien vale y ahora es cuando empieza el juego digamos tiempo atrás no es un juego de sitios para que entendáis el tipo de ascen vale se ve en plan cenital vale hay bronca por todas partes televidentes enero si preocupadas como ustedes un paquetito que lleve y fight si tú déjame salir de aquí muy bien amigos no hay tiempo para ver el guau aquí vives que espartano en verdad debe solucionar el cerebro bueno podemos solucionarlo desde mañana se falle infierno necesitamos que alguien lo salve pero es una gente inactivo vale verdadera vida ciudad mañana más brilla después de todo ahora vámonos una hora mañana si no nos ponemos las pilas hoy así me olvido tengo que reactivarte te pondré un poquito de noise screen para que tu músculo me entre en calor vale y aquí ya toca la primera pelea no a nuestro primer grupo de buffones anda es la cazada civiles no creo que den problemas presentamos a bufones brutalísimo tío comienzo a recordarlo todo no hay otro más adelante estoy seguro de que puedes con ellos bueno chaval te parece ya un poco más malote no vale la ahí bloqueamos cuando hace un bloque perfecto prime lb vale vale la barra de salud vale es automáticamente pero porque no me está dejando hacer el vale pues no me está dejando hacer el del lb vale en que momento empiezo a pegar puñetazos en condiciones y me dejo ya de vale 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 Es que todavía me tengo que hacer con los controles, ¿eh? Pero, ¿cuando cojones rompo la defensa, tío? No me está rompiendo el bloqueo, tío Joder, qué trabajito, tío No me estaba, no me estaba, tío, rompiendo la defensa, tío Vida de furia se caga cuando estás en combate La furia aumenta del poder de la habilidad del combate durante breve lapso Más reventado Mira cómo se apodera de tirar furia Si eso no viene bien, es hora de mover De ponerle palos a esto, ¿vale? Ya lo he hecho Hay más, ¿qué alboroto es este? Vamos a ver que sea el de la pizza ¿De pizza? Yo te has olvidado de traerla, vamos Hombre, no me he olvidado de traerla, crack Es que no soy el de la pizza máquina Cuando me he de furia se caga de forma automática durante un breve lapso Vale Buah, chaval, vaya patada giratoria Vaya patada giratoria que ha pegado al mano Algunos enemigos son más fuertes que otros Y debe romper su postura defensiva para que sea emburnelable Vale, vale Perfecto, vámonos Uy, esto tiene postraya y todo Vale, A para esquivar Vale, es lo que yo quería, tío Me gusta más el esquivar que el bloquear Quiero coger la porra ¿Cómo puedo cogerla, tío? Me sale ahí la porra No podemos salvarlo todo Pero ya podemos intentarlo Puedes llevarte esos garrotes Vale RB Madre, 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 madre Como revienta, chaval Si te das un paso mal Cortaré la garganta a ti imbécil Llame inglesa Con el arma de la mano Oprime el RT Para arrojar hacia el enemigo más cercano ¿Vale? Buah, qué belagura, tío Arrojaré un arma de enemigo Lo utilicé momentáneamente Perfecto Al concentrar Y yo, son muchas cosas, tío Muchos controles Puedes analizar el entorno Que la llevan en la barra de concentración Vale Vale, perfecto ¿Dónde veo? Vale La durabilidad del arma Es lo amarillo Que tenemos a la izquierda Mira, modo foto Ok Pensaba que iba a saltar algún lobrito Pero no ¿Cómo se quita el modo foto, bro? ¿En serio? Ahora no voy a saber cómo quitarlo Ah, el modo foto es para arriba Vale, tío Joder Con muchos controles Ahora mismo, es un juego Que requiere muchos controles, tío Ahora mismo, estos entornos Se pueden recoger Y arrojar al enemigo Para esa concentración Para identificarlo Vale Los arrojo automáticamente Vale Eh, no Vale, perfecto Buah, yo ya os digo Son muchísimos controles Mira, tengo aquí una pipa Armas de fuego Tienen mediciones Evitadas y no se pueden recargar Las armas cortas Se pueden usar como armas Cuerpo a cuerpo Vale Vale Ah, tío No me gusta Prefiero Prefiero pegar aquí Viajes Vale Se ha acabado la práctica Empezamos ya Con la matraca De verdad, ¿no? Vale Este ha sido el tutorial No está mal Pero muchos controles Bastante Bastante Ajetreado Bastante Complicadillo La cantidad de botones Que trae Esto es con detail Y aquí puedes Presionar Este personaje Entre otro nivel Y desbloquear Habilidades Vale Los desafíos Se enumeran aquí Después de que desbloquees El nivel Aquí puedes obtener La información sobre los enemigos Cada nivel puede ganar Dinero adicional El panel de habilidades Y mejoras Puede desarrollar Tu personaje Con habilidades adicionales Vale El panel de apariencia Puede desarrollar Nada, la apariencia Me da igual Fue un ensayo Vale Fue un ensayo El panel de progreso Puede ver Las estadísticas Y detalles sobre tu progreso Vale Inicia el nivel Debloque Tu primera habilidad Antes de comenzar Vale Aquí Luchador Vale Yo soy más de Punto de habilidades Nos tenemos Vale Pues ya está Vamos a ver Vamos a ver Qué tal esta primera Pase Una vez que ya estamos Ya Me tengo que acostumbrar Voy a matar primero Este que tenga objetos He coge dientes dorados De los enemigos Para desbloquear Objetos adicionales En el juego What? Qué bueno Joder Dientes dorados ¿Sabes? Mira aquí otro Vale Tenemos que ir a por él La progresión De próximo Está toda maquinada De más banda Podrían hacer Su fechoría Están soltando Por ahora Esta primera misión Están soltando Muchos dientes Vale Perfecto Y siguen soltando Cuidado Vamos No va a esperar Mucho más Por las explosiones Uy Ahí hay Inflamable Tienes que tener Cuidado Creo Algún otro tipo De entorno Se puede mostrar Como explosivo 20 Inflamable Con concentración ¿Qué quieres que haga? Tío ¿Cómo ha entrado ¿Cómo ha entrado Del tirón? ¿Cómo ha entrado Del tirón pegando Tiro Tiro Vale A este Si le voy a Presentar Un buffones fuerte Vale El típico gordo ¿Qué mierda le estuvo? Espera No responda Quiero escuchar El sonido De tus huesos Leguna De usando ataque Agarre Para escapar Debes oprimir Botones Correctos Rápidamente Vale No te voy a dar Cuertes Lo siento Ah En otra ocasión Quizás sí Pero ahora mismo No Vale Ahí hay otro De eso Vale Seguía que le iba a dejar Vale Se ha reventado Vale El sur También le podría haber pegado Vale Vamos a matarlo Por aquí Y haber completado Esto solo comienza Luego lo desbloqueado Ok B más Podríamos haber hecho Más cosas Por eso Hacía rango S Diente dorado 5 de 10 Porque habrá que repetir Habrá que repetir niveles Con diferentes habilidades Para que nos vayan soltando Más cosas Es un tipo Es un Rocklit Llamémosle Vale En plan Como el Shifu Y eso Hay que ir repitiendo Misiones Y demás Hay que ir repitiendo Hay que ir repitiendo Misiones Vamos a probar Una segunda misión Hay que ir repitiendo Misiones Para ir mejorando La puntuación Pero que eso Se irá haciendo Conforme tenga Más habilidades Desbloqueada Probablemente Es un dron que habla Lleva otro paramento En una caja Y tú Le seguiste la corriente Suena pura mierda Inventada Mierda blanda Más mierda Imposible Pero para los propósitos De los interrogatorios Digamos que creemos Lo de Erderon Que era un agente inactivo Estaba claro Que tenías entrenamiento De combate Antes de lo que De esta noche Aunque no lo recuerdes Eso no te convierte Automáticamente En un criminal Pero te irá Una curiosidad En esta ciudad Hay más criminales Que agente En esta En tu mente Enfermedia Tercida Quizás Eso insinúe Que hacemos mal Nuestro trabajo Bueno Vete a la mierda Ve tranquilo Más clun Vale Vamos a la segunda misión Las misiones Son como que Se las estoy contando Al policía ¿Sabéis? Te escucho Pedazo de mierda Sentamos a perros Al brito Sobre ti Dejo que No soy capítulo asqueroso Liquida A los imbéciles De la fábrica Por desgracia Para ti Hasta aquí Llegaste Algunos enemigos Pueden realizar Un ataque instante Especiales Pero no se pueden Interrumpir Esquívalos Vale Los dientes Hay que cogerlos rápido Que si no Y no cogemos los dientes Rápido Se pierden ¿Vale? Eso es lo que ha pasado Antes quizá Sí, sí Pasa eso Hay que coger Los dientes Que se caen He esquivado Tío No me jodas Reviento Perro Es arriba No parece ¿No? Vamos Deprisa Esta de mente Llegará en cualquier momento No, esta de mente Ha llegado ya Pero ten cuidado Estoy bastante colátil No queremos aplaudir Vaya Huevos artificiales Vale, perfecto Luego fresa Los imbéciles Dejaron C4 Por todas partes Vale, aquí Vale El cuchillo Revienta Muy guapo El juego Resentamos La Lil Tony A la mierda Vamos a calentar Las balas Uff Ha podido hacer Pero no pasa nada Vamos a tener que hacer La bala por los aires Ahora para eso Tenemos ya el C4 No me ha hecho puertas Muere Hijo de puta Voy directamente Me fakucheo En él Porque tengo Que tiene un arma Vale Porque tiene un arma Y antes de que nos dispare Pues lo reventamos Tus días como Don nadie irrevencible Se terminaron Pedazo de mierda Un momento Babyface ¿Estás vivo? Hay mierda El jefe se ha enterado De lo que dijiste aquí Y sabes que no Tendrá piedad ¿Quién respuesta? ¿Quién eres? ¿Quién soy yo? ¿Quién es el jefe? El jefe que he mencionado La computadora de Tony Puede darnos alguna pista ¿Vale? ¿Hola? Ahora Va a llevar Nuestra idea de suerte Tenemos pistas Aquí se acaba ¿No? Ah pues mira No Vale Vale Lo reviento Hay que intentar Que no nos toquen Y así la puntuación Mejora Presentamos a matones He intentado esquivar Pero no me ha dado acuerder Lol Ya está bien No tengo que estar a punto De pasar por aquí Vale Que tirarse por aquí No me pasa De tirar Tiramos encima del tren Vale Perfecto Nivel completado Vamos a ver ¿Cuál es nuestra puntuación? De plus Lo hemos hecho mal ¿Por qué? Porque si nos golpean Y todavía no tenemos Como desafío Desbloqueado Tío Hay que Hay que Hay que Hay que Hay que Rejugarlo Para ver Los desafíos Y demás Tengo otros puntos Tengo otros puntos Para tirar objetos grandes Mira Y ahora otro lo jugaría porque la verdad que es bastante interesante y está muy 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 bien así que nada gente yo lo dejo por aquí nos vemos en los próximos vídeos si os ha gustado que les dejáis like que compartáis y que os suscribáis que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal y nos vemos en los próximos vídeos adiós y